La celiaquía es una circunstancia donde si comemos gluten, porque yo soy celiaca, entonces ¿qué pasa? Que todo nuestro sistema inmune funciona y todos los mecanismos de nuestro cuerpo reaccionan y simplemente tienen que botar, se está intoxicado, tienen que eliminar el gluten a como haya lugar. Entonces ¿qué ocurre? La única medicina para el celiaco es una alimentación libre de gluten, o sea, es básico. No es que si quiero puedo, que no me quiero enfermar, no. Es que no puede, ni tan siquiera en mi caso yo no puedo tocar el trigo. O sea, simplemente no puede consumir gluten. Hace 20 años nosotros empezamos en el país con frijol, leguminosas, que estamos hablando de lenteja, garbanzo, frijol blanco y luego yo soy diagnosticada como celiaca hace 8 años y entonces de ahí nos pusimos a trabajar en la casa con poquitos, haciendo nuestros panes, haciendo mi propia harina en la casa con un deshidratador chiquito y toda esta cosa. Y luego ya mi hijo se incorpora, hace la tesis en harinas, entonces decidimos poner la planta libre de gluten, asegurándole al celiaco que sea una planta completamente libre de gluten y que todas sus materias primas, desde la harina hasta el producto terminado, sea libre de gluten. Nosotros tenemos desde la harina básica, como la harina de yuca, harina de arroz, harina de garbanzo, harina de quinoa, para luego llegar a hacer las premezclas especializadas ya sea en queques, panes, repostería, pizza, además de las galletas y los panes. Ahora estamos con una línea de jugos muy importante que también llevan un superfood, porque nuestra visión como empresa no solamente ahorita va a ser los productos libres de gluten, sino brindar a la sociedad costarricense productos muy nutritivos, muy saludables y con valores agregados. La chile, el amaranto, la quinoa, el hem, son alimentos súper saludables, súper nutritivos, porque tienen muchísimos, son alimentos muy completos. Por ejemplo, si hablamos de la quinoa o del hem, son proteínas altamente, de valor altamente biológico, porque tienen un contenido enorme de aminoácidos. Incluso el hem nos tiene todos. Entonces estamos hablando de que porciones pequeñas nos garantizan una nutrición excelente. Y nosotros lo estamos agregando a productos libres de gluten. Entonces ganamos doblemente. Se consume menos gluten con valor nutritivo muy alto. Estas semillas provienen de mucho de la zona de América del Sur, Perú, Bolivia, que son los que producen la quinoa o la quinoa. También tenemos chía nacional y chía de Nicaragua. Esta empresa vino y se instaló aquí en Tacacorí. Este es un pueblito pequeño en la cercanía de Alajuela. Pero realmente nos hemos venido quedando aquí. Pensamos quedarnos aquí. ¿Por qué? Porque también ha sido muy enriquecedor a nivel de comunidad. Y por supuesto que ofrece mucha fuente de trabajo. En distribución y venta hemos encontrado al principio, digamos que nosotros tenemos dos años más o menos en el mercado con estos productos nuevos libres de gluten. Era que en los supermercados no había tanta apertura en cuanto a góndolas para incluir productos libres de gluten. Hoy en día hemos encontrado pues que ya hay una conciencia más amplia y un apoyo hacia el celíaco o hacia las personas que quieren alimentarse en libras de gluten. Porque esto también es una opción. Quiero vivirme sano. Elige vivir sano. O sea, se escoge estos alimentos porque quieren estar mejor cada día. Uno de los mayores retos que hemos enfrentado ha sido montar una planta libre de gluten sin contaminación cruzada, logrando comprar nuestras materias primas libres de gluten y tratando de producir todas las que se pueden para evitar la contaminación cruzada. Entonces aquí, cada vez que se hace o se desarrolla un producto, pues yo tengo que ser de conejilla de indios y consumirlos todos y probarlos para... porque al ser celíaca y muy celíaca, entonces inmediatamente yo me podría enfermar. Entonces eso es, aparte de todos los exámenes de laboratorio y todo lo que se hace, pues a mí me toca también consumirlos y ver cómo estamos con los productos. Los retos a futuro van a ser llevar esta gama de productos y nuestra visión fuera de nuestras fronteras. Toda Centroamérica tiene problemas a nivel de productos libres de gluten. No hay en góndolas, México está parecido, todo Sudamérica. Así que esto empezamos con Costa Rica, pero ahí vamos. Ya ahorita vamos a estar en el mercado mexicano, si Dios lo permite. Ya estamos con unas negociaciones, ya es cuestión de que se envíe el producto para allá. Y Panamá también está por abrirse en estos días. Tenemos un reto que es llegar también a los supermercados o disfunciones de las zonas rurales, tanto para turismo como para celíacos nacionales que tengan problemas, para lo cual hemos hecho y estamos logrando poner al aire una tienda online. Entonces, ese es nuestro sentir y llegar allá y poder, por medio de encomiendas, llevar el producto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!